Ok... Voy a hacer el final esto para poder controlarlo. Iré explicando qué es esto. Mientras que entro, para no hacerlo tan largo. ¿Y por qué hay un archivo con Yes 3? Estas son las Creepy. Había oído sobre... Bienvenido a Mario Wonderland. Si eres el tipo aventurero, pago una visita para el castillo de gente. Había oído respecto a... No me acuerdo como se llama esto. Pondré el nombre en pantalla. Pero ve algo. Que es en teoría una especie de romhack que... Ah, todo lo del... Diría meme, pero le llamas un meme es una creepypasta o algo así. Respecto a cada copia de Super Mario 64 está personalizada y todo eso. Sobre la beta del verano de 1995 creo que es. Respecto a todo eso, la cantidad de rumores que existían sobre el Castle Plexus. Que es sobre el castillo siendo mucho más grande. Teniendo mucho más pisos, más niveles, más secretos, cosas así. ¿Alguien creó un romhack envisionando eso? Envisionando todo ese... Y acá ya se pueden ver todas las diferencias, porque todo eso no existe en teoría. Pero alguien creó un romhack envisionando... ¿Cómo sería si en realidad Super Mario 64 hubiese tenido todo ese Castle Plexus? Wow. Ok, de primeras. No he visto nada respecto a esto así que no sé sobre ninguno de los secretos. Pero no pensé que iba a lanzarlo en el vacío. Y al terminar acá. De que pudiesen entrar a las pinturas realmente. Se supone que esto retrata como un Super Mario 64. Si es que era un Castle Plexus y todo eso. Pero no pensé que si llegaría hasta tan lejos hasta hacer niveles de eso. Y aquí en este caso hay una estrella. Así que yo supongo que solo hay una. ¿Por qué los Bobboms tienen ojos rojos? Yo veo que tan Uncanny se puede poner esto. O sea... Sé que hay cosas Uncanny. No he visto nada para no spoilearme. Pero sé que acá hay cosas muy Uncanny. Así que quiero ver que tan... Así se puede poner. O sea, quiero venir con el primer momento donde... He hecho justamente para sentirme Uncanny. Para ver cosas así. Ha sido el de Super Mario World de memoria. Es un Uncanny completamente distinto. Porque esto es de sentir algo que tú conoces completamente cambiado. Así que es, no sé. Wait. Wow, eso es rápido. Así era antes como iba a funcionar el GroundPond en Super Mario 64. Porque no me acuerdo. Lo que sé es que las texturas de Mario y las voces son como iba a ser antes. Y eso sí lo sé, pero... Si, por fin yo no estoy jugando mucho esto por mi cuenta después. Para pura curiosidad descubrir todo lo que hay acá. Porque no voy a ver todo lo que hay... Ni de lejos acá. En Serum Gameplay. Ok. Los Goombas lo usan muy distinto, por cierto. ¿Hay una pared? ¿Hay una pared, creo? Sí. Los Goombas lo usan muy distinto, por cierto. Ah, no me acostumbro a que el GroundPond sea tan rápido. Ok. No estoy tratando de buscar las monedas. Solo estoy tratando de buscar algún candy. Ah, había pensado que el triple asalto iba a ser así también en Super Mario 64 originalmente. ¿Qué hay allá arriba? Aún así. Simplemente no te puedes caer, aparentemente. Quería hacer un salto largo hacia el otro... Esto. No sé si este es uno de los niveles beta que encontraron cuando se filtró... Todo. Quería ver si uno de esos se transportó. Cuando se filtró todo lo de... Super Mario 64 beta y todo eso. Se filtró modelo de Luigi también a unos niveles... Así. Creo que ahí fue cuando empezó también lo de cada copia de Super Mario 64. Está personalizada, creo. Que en realidad se lo estaba haciendo en una presentación que había hecho Nintendo. Con la cabeza de... Wario. Para mostrar... Algo así. Ok. Estoy perdido cuando se viene a... Wild Jumps en Super Mario 64. Pero eso no salió nada mal. ¿Eh? Y no trato de girar la cámara manualmente porque jamás me acuerdo que botones tengo personalizado... En el Project 64 para hacer eso. Ok. No... Si pensé que te sirves no me iba a caer. Ah. Y es de todo lo que subió otra vez por la estrella. Ok. Genial. No puedo ver nada. Solo estoy cayendo. Ok. Genial. Es perfecto. Así no estoy yendo siquiera. Acá pesa el nivel, creo. Puede que no me da nivel siquiera. Acá es Secret Star. Es una A para Faster Abel. No, no. Gracias. El Jengres acá... Voy a salir de acaso, supongo. Ok. Va en 6. Y esto sigue subiendo más y más alto. Oye. Estoy yendo en círculos o estoy subiendo. Ah. Tengo que subir haciendo Wild Jumps también. Ok. Como digo, no tengo experiencia más mínima haciendo Wild Jump en Super Mario 64. Así que se me complica el hostia hacer Wild Jump. Bro, no me jumps. ¿Quieres? ¿Quieres? No tengo donde ir. ¿Dónde está el otro men? Ok. Como no puedes ver dónde está lo que sea que te estés yendo. Da miedo. ¿Pero la qué? No puede subir. Se quedó de abajo. Hay pausa no te hace zoom out. ¿Ese te hace zoom out? No. Ah, puedo hacer eso. Ok. ¿Por qué puedo correr por acá? Bueno, no puedo, pero... Ok, yo necesito hacer algo. Lo que necesito es porque ahí hay un archivo con tres estrellas. ¿Y dónde estoy? Acá no es donde estaba, o sí. Y por... Ok, Dios... O sea, allí sí, pero hay un Hardway Ominous. O sea, acaba de aparecer en un Hardway Ominous. Esto tiene que llevarte algo. ¿Este es el castillo de Peach? ¿Qué? ¿Este es el castillo? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Entonces cuando moría aparecía en la parte de arriba? ¿Por qué? Porque sí, estoy consciente que hacía como Lucía de Castillo antes en la beta, así que... No, servían los oportunos, lo más mínimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué puedo entrar acá y este es el de Bowser? ¿Por qué está difícil de izquierda? ¿Pero por qué puedo entrar ahí con solo cuatro estrellas? ¿Este es el verdaderos nivel 1 o este? ¿Sería sentir viento de espaldas alto al hoyo izquierda hacia...? ¿Por qué esto si quieran? ¿Por qué esto es nivel 1? ¿Por qué es esto nivel 1? Esto no tendría que ser nivel 1, es nivel 4. O sea, encaja porque tengo cuatro estrellas, pero igual. ¿Por qué? No, esto no es un minuto, es lo más mínimo, insisto. No, no me siento nada incómodo con esto, no. ¿Qué se hace pensar eso? Bueno, a ver, ya sí, me encanta ese sentimiento. Bro, te acabo de lanzar al vacío, ¿qué hace de acá? Ok, valió. Ah, cierto, creo que te llegaba a hacer un minuto. No, entonces, acabo de ir hacia el tobogán del nivel 12 antes. ¿Dónde se giraba? Ah, aquí. No hay miedo lanzarme así Porque no puedo saltar Porque quería girar ahí Y no pude El grito cuando Mario caiga vacío es Bertrullo ¿Y por qué el castillo se pone comete en té rojo una vez mueres? Es más, este ni siquiera es el mismo castillo ¿Qué es esto? Esto ni siquiera es el mismo castillo una vez mueres ¿What? Lo que cuando Muelza aparece es una versión creepy del castillo Y por un momento recordé a Castle Plexus Y iba Me acordé del Castle Plexus No, ¿cómo se llama? De Breaking the Barrier, creo Dios, esto no termina Solo hay más y más puertas Eso es lo que envisionaron cuando Hicieron las teorías de Castle Plexus Solo más y más y más puertas Sin final Hay niveles dentro de cada uno Wow Esto legítimamente da miedo O sea, Super Mario 64 Si es un juego de Mario y todo lo que ya Pero se presta en muchos escenarios un candy No sé por qué rayos O sea, había visto un video analizando si quizás sea porque el juego de cierta forma No me siente soledad o algo Solo Mario en escenarios Hablándome listo solo con enemigos Pero no sé, hay algo respecto a Super Mario 64 que puedo hacer todo sentirse más un candy Y que todo esté medio rojizo no me ayuda a un demonio, ¿saben? ¿Dónde más hay entradas para saber dónde ir? Por ahí es que... Ah, sí Por ahí es que había una paralela a esta, pero no No tengo el casco de invisibilidad así que no puedo ir por ahí Así que... O sea, el problema es que también hay niveles en plan... De los que ya hay en el juego Vamos a ver ¿Qué es esto? El castillo es exclusivo para mostrar No está conectado a ninguna variedad de mundos abiertos Así que... La puerta se... What? ¿A dónde mete el transportado? Es lo mismo de antes Pues la resolución la cambié Y no se supone que se cambie así Y esa puerta antes no estaba ahí Esta es la... Antes decía tres Ahora dice... Esta es la que decía uno Ahora dice dos What? ¿Qué es la puerta de ahí? What the hell? ¿Por qué no le das puertas con llave realmente sin llave? Ah, todo de las alcantarillas, ok Esto es agua, es un nivel Si es un nivel, pasa. Ah, pensé que sería ese nivel con la Hexin Arañas, eso no. Es mi mensaje. ¿Sabe la música de Super Mario Maker 2 de Desierto de Super Mario World? Que me gusta que tenga variedad de música, o sea, me gusta que sea suficientemente el Castle Plexo y todo eso, pero que igual le hayan puesto música independiente, igual, remixes y todo eso. Ok, pues hay que tener que ver más gameplays de todo esto, porque acá hay muchas cosas escondidas más de las que voy a poder encontrar. ¿Hay una barrera invisible en el techo, en serio? Sí, sí hay. ¿Qué es eso? No sabía que se podía hacer eso. O sea, supone que había un límite en los mapas, si es que ibas muy alto, sí, pero... No sé, dejamos pensar en una barrera vertical invisible. ¿Por qué ocupas corriendo, pero con tu corazón? Bro, me empujaste pero no me hiciste daño, what the heck? Ah, y ese no te da una... Pero no te... What? Ok, valió. He llegado a un cañi del pelotón, hasta no tan vacío. O sea, de la sensación como si fuera un nivel sin terminar, legítimamente. Y esto es un cañi, esto. O sea, no me depende de ese apóstol que hicieron dar ese sentimiento en un nivel sin terminar, o algo así. Pues siento un cañi. ¿Puedo atacar al ave? No, el ave me puede atacar a mí, se me hace. Ok, hay una flecha. ¿A qué me apunta la flecha al árbol? Ni idea que me está apuntando la flecha. ¿Pero dónde más pueden haber las monedas? ¿Qué es esa sombra ahí? Wait, what? Ah, era un que... Ok, pensé con la estrella. Ok. ¿Puedo con esto atacar a estos males o no puedo? Sí, sí puedo. Ok. Lo que sí, se me hace que no voy a poder subir paredes en plan... Medias empinadas, porque lo quería intentar. ¡Ah, shoot! No, no lo puedo atacar, ¿verdad? Sí, sí puedo. Sé que no hay necesario punter a la cabeza para... Hacerles daño, pero... Aquí te da más monedas, creo. Ok, quiero ver si puedo conseguir 100 monedas. Es decir, quiero ver si me da una estrella por 100 monedas acá o no. Bueno, gracias por quitarme la obra, supongo. Ahora sufro más daño, más fácil. Sí, pero ahora sufro 3 de daño en lugar de... Bueno, acá me restablece el daño esto, básicamente, por alguna razón, así que... Puedo que eso es bueno. ¿Por qué no le puedo apuntar la hostia? Le pongo por encima de su cabeza cada rato. Ahora sí. No le falta una. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué no es tan hibloso? Oh, ese es su nivel, ok Ese mismo texto, si Me gusta la música, pero a la vez se siente rara Ok No me parece la competencia de salvaje Y la Cácero No es tan dolor No puedesules Obviamente el éxito No tienes problema ¿No? O sea, es en plan, he guardado las estrellas. Puedo intentar caer en Game Over, creo. Y creo que puedo intentar caer en Game Over, quizás. Pero aquí ves que hay arriba igual. Maneras, ok. A ver si puedo intentar caer en Game Over. Esa me queda caer toda la vida, ok. A ver qué pasa si crees en Game Over. O siempre he tenido cero vidas. Ah, nada, pensé que pasaría algo, ok. ¿Por qué no puedo...? Ah. Que yo entro por enfrente de un... Alguna vez metí al vacío y terminé ahí, así que... ¿Qué pasa si ahora entro? Por atrás, que debe de haber una puerta, supongo. Y si hay una puerta, le puedes dar toda la vuelta también. Eso solo te regresa, así que... Lo que pasa es que el cuchillo de ruido come pasos. De alguien, atrás, siempre. Un Howl con una gran puerta. Y todo esto vacío. Muy ominous. ¿Qué son las otras dos puertas que están al lado? Esto es lo que me refería con que va a ser imposible explorar todo esto. En un Zero Gameplay. ¿Esto es un nivel o algo...? Sí. Porque hay muchas cosas acá. Eso... Eso me te le transportó. ¿What? ¿Ok? Eso te explicaría por qué hay ventanas extrañas en el castillo de Pierce. Que no puedes entrar. ¿Qué era...? No, 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 wey. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ahí sí no puedo entrar, fijo. A ver si es una pared. ¿Ok? Ese también. Ese asomo que es un cuadro. Sí, eso es un cuadro, ok. ¿Y el de Pierce? Ese se veía lejos que era una textura, por la mala creida. ¿Dónde estoy? ¿Por qué la música se siente tan mal? O sea, no se siente mal, mal. Pero se siente que la música está mal. Simplemente se siente que está mal. No sabía cómo explicarlo. Pero siento que la música se siente muy mal. Y eso me queda un cuadro. Todo desde el hecho de que desde que empiezas esto, empieza con tres estrellas. A todos los objetos que te transportan de un lugar a otro. Ha hecho que cuando mueras, aparezcas en un lugar en concreto, un lugar cerca de la pintura donde estás. Como que si no estuviese bien programado, a voluntad propia, eso, detalle. No sé, se siente muy curses. Se siente mal. ¿Y por qué hay un espacio acá para caminar? ¿O es solo para que la barrera pueda existir si quiero? ¿Puedo subir más? A ver, quiero ver si puedo subir, quizás. Shoot, eso no era mi plan. Lo que se me hace es que arriba hay algo también. La pregunta es cómo se sube, es aún así. Se me hace que se sube como yo estaba haciendo, pero sin caerse. No, no salto tan alto aún así. Y la barrera de ahí no está nada más baja, o sí? A ver... Ah, sí, sí, está un poco más baja, ok. Wait, wait. What? ¿Es de por qué la textura no está encargando de ahí, o por qué? Ni idea por qué puedo ver hasta esa pared. ¿Por qué parece que esta revisión es yo intencionalmente para que quieras triple saltar hacia allá? Oh, Dios. La cámara girando tanto me está... ...mareando. Esto no va a quedar recto, pero como sea. Espera, hay una pared ahí. Pues se hace raro que esto sea más grueso. Como que si quisiesen que estuvieses acá. ¿What? ¿Por qué me puedo subir aún más? No puedes ir hacia acá, ok. Ok. ¿Algún secreto acá arriba en primer lugar? ¿What? Ok. Me parece que te vas a poder caer en una de estas. Te vas a terminar en una zona completamente... ...oculta y distinta o algo. ¿Por qué me paro cada rato conmigo y empujando algo cada vez que colisiono ligeramente con la pared? Ah, chul. Ok, valió. La cosa que ni hay que hacer es si cuando... ...si es que viendo gameplays de esto voy a poder siquiera... ...orientar algo. ...porque hay tantísimas puertas acá. ¿Qué es ese cuadro que había visto en primer...? Wait. Si es la puerta donde entré, ¿qué es la puerta grande? Si esto es por donde entré... ...¿qué es esta puerta? Esta es la música de Bowser's Room, supuestamente. ¿Por qué bombas en...? ¿Por qué tos en jaulas? ...en... ...en... ...hom... 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 Es el trono de Bowser. Wow, wow. No, 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 no. Quiero... Quiero volver allá. ¿Por qué entrar a esa pipa y se mata? Creo aún recordar cómo llegar hasta donde estaba Pero quiero explorar un poco más esto también ¿Por qué hay más y más puertas? ¿Por qué se siente más y más rojo eventualmente? No voy a entrar a nivel de bus, balcony, como sea que se llame ¿Entrar a la puerta incorrecta te mata? ¿Por qué? Porque entrar a la altura me sale más fácil caer en game mobile, listo, bro ¿Qué es esto que también está encima del castillo? Ah, la luz roja completamente en todo esto Da un muy mal rollo, como no haces ni idea ¿Dónde estoy? What? Un jardín con unos cuantos kumbas y sin música y una puerta de fondo No es lo que describiría como comodidad, honestamente Hay una habitación en negro y una estrella, what the heck Oh, shoot Oh, shoot, oh, shoot, oh, shoot, oh, shoot ¿Dónde está la raya? ¿Dónde está la puerta? La puerta va a ser una trampa, lo sé, pero No, verdad, no puedes entrar en la puerta, estás barbaba ¿Dónde está la raya? Quiero ver así la raya, porque no me va a asustar si es que aparece ¿Dónde está la raya? Wait Ah, cierto, puedo cambiar de resolución así ¿Dónde está la estúpida raya? Wait, ¿dónde está la estúpida puerta? What? Ahí está ¿Pero dónde fue la raya? Eso legítimamente me jumpscare yo Ese fue un jumpscare terrible Encima que me da Bueno, a todo el mundo le da rollo ver esa raya de Super Mario 64 No, no sé si es una raya o una anguila Pero a todo el mundo le da miedo ver esa cosa Por lo extrañamente diseñada que está Que se retiene de la nada sin música Cuando crees que vas a ir a atrapar a una estrella Eso ha sido legítimamente aterrado ¿Por qué no hubo sonido de muerte? Ok ¿Por qué no me deja moverme al principio? Aún no lo entiendo Pero bueno Ha sido legítimamente aterrador de ostras Ahora, quiero volver para ver qué era Esa Antes de encontrar las celdas y todo eso Había visto una habitación que me llamó la atención Y también porque había un puerto acá que me llamó la atención Las dos de la derecha e izquierda ¿Qué es esta pipa? Ok ¿Qué es este reemplazo de puerta? Ok, acá lo vamos a reemplazar una puerta ¿Dónde sequía estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una grieta ahí en la pared? Detalles como estos Que son Solo una grieta Acá falta la lectura si se rompió Pero que son solo una grieta Da una incomodidad La música es este estilo Porque ella siente tan Rara ¿Es un cuadro? No, solo una pared En serio Ok, pensé que era un cuadro Ah, esto sale de las alcantarías, ¿verdad? Este sí es un cuadro, creo Sí salto Pero no quiero entrar Dios, después de la anguila Me he quedado un poco como el cuerpo ¿Esto dónde me lleva? Ah, los búhos, ok ¿Pero por qué el castillo de Pisces Estaría conectado al castillo de Bowser De alguna forma? Este hardware rojo Me sigue poniendo tenso Pero si no estaba La salida de esto otra vez Ya sé que esto no es Así que Ah, creo que era la habitación de ahí Era de ahí O la gran puerta a la derecha No, esto era la gran puerta La puerta a la derecha, creo ¿Les quieren ir a la puerta paralela, sí? ¿O? No, no hay, creo A ver Entraría uno de Wait ¿Este, eso no me teletransportan? Ese no aparece, ok Daría acá uno de los niveles individuales Pero realmente No, gracias De momento Quiero explorar el castillo Pero ¿Cómo salgo, salgo? En plan ¿Qué es eso en salir a decirle nada? Nos parece que está a decirle nada Al menos ¿Qué es eso? Ah, no Acá había algo Ok No se podía ver Por el color de la pared Sin saturación Sí, puede seguir otro camino Pero esta puerta Sin ningún Alfombra ni nada Es lo que me da más Crucial No soy loco Se escuchan pasos De algo acá Y la iluminación Se ve muy Mal aplicada acá Pero se escuchan pasos De algo ¿Eres a nivel? Ok Solo oscuridad Y un camino acá Ok Esta sería la beta De nivel 9 Supongo Ah, ahí No hay moneda Me acabo de dar cuenta ¿Cómo recuperas a alguien? Ah, ok Ahí está El final del agua Pero me da curiosidad A ver qué fácil Que solo sigo Si fuera el riesgo De perder todo El Lo que me dio El pavo Y todo eso No es lo mismo Eso Eso ¿Cómo se supone Que salgas de aquí? No, no intenté Entrar a un nivel Siendo ocultos Así que ¿Cómo puedo salir De nivel? Ah, sí Ok Ah, quiero salir Del castillo Y hacia donde estaba Antes Era de acá De frente Si mal no recuerdo Wait, ya vi Que eran las puertas De derecha e izquierda ¿Verdad que me di cuenta? Al menos vi la de la izquierda Porque no me acuerdo Si la de la derecha Ya la vi o no Sí, me parece Que ya vi la derecha Pero la de la izquierda No la he visto Creo No me confío Ahora de nada Que estén en medio De oscuridad Así Ah, shoot What? Pero acá Finalmente falta la ventana Supone que la ventana Este pero Que te llegue a otra parte What? ¿En dónde estoy yendo? ¿Ese no se supone Que es el nivel de Bowser? ¿O por qué puedo pasarme De largo? ¿En dónde está aquí? ¿Fuerza de si Sube a pastel que me parezca Esto está mal Va a haberlo tanguila O algo ¿Verdad? ¿Cómo sube a pastel Sigue? No, esto está mal Esto es Ni siquiera puede subir Por la estrella Lo he hecho Intencionalmente Para que no pueda saltar Tan alto Como hasta llegar A la estrella ¿Dónde se supone Que siquiera estoy? Y por cada distancia Me parece que El Pidus hiciese rojo ¿Ese es un Deren? O sea No puedes Ir así Ni una parte En teoría No puedes morir A menos que saltes Una y otra vez Y te des Wait Si hago triple asalto Si alcanzo Creo Alcanzaría con doble asalto Porque el triple asalto No me deja agarrarme Porque giro Porque mi doble asalto Es mucho más Alto acá Creo Ah Pero a ver Si podía hacerse Saltar Pero no No queda ese triple asalto Pero aún no No te queda tan Fuestado A ver No No doble asalto No alcanzo No puedo hacerse Y tirarme de vuelta Verdad Ok Esa es la única forma En la que puedo salir En el nivel Es morir Creo Bueno Podría seguir Con el menú Pero No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay que matas más que en primer lugar de la Osea? ¿Tiene toda la puerta de acá alguna vez? Si Se supone que esto es todo como sale Si todo eso Pero igual ¿Qué es lo que hay que matas más que en primer lugar de la Osea? ¿Por qué no se supone que estoy ahora? ¿Qué es lo que hay que matas más? ¿Lo quedas fecha en negro? ¿Sí? No No todo es críptico y paranoico aquí, ¿no? Para nada. A ver si aún me acuerdo si queda como llegase a la zona que estoy pensando. Ah, creo que saltea primero de estos. Ahí me di cuenta que me podía hacer transportar. Y de ahí me quedé... De ahí volví a entrar, sí, de ahí volví a entrar porque quedé en este lugar otra vez. De ahí saltea otro. ¿Era ese? Sí, es este. Dios, la música se siente tan incómoda acá, de verdad. Güey, ¿pero qué es la otra puerta? ¿Van a entrar o la otra? Bueno, acá va a haber una millonada y media de puertas, obviamente no voy a entrar a todas, pero... Ah, es lo mismo, ok. Sí, ¿por qué diste la flecha? Quería ver qué es eso, que me da curiosidad. Ah, pensé que se podía romper o algo. Pensé que iba a hacer como unos vídeos de Greeny o... De, en plan, romper el core de esto o algo así. No me dejo mentir, ok. Una de las cosas que me fue más intrigado de momento ha sido el Heking Pastel en plan... Ah, pensé que Greeny me podía caer. Es Heking Pastel enorme de medio de la nada, porque parece que no puede hacer nada ahí, pero capaz sí, si llegas a la estrella. ¿Por qué acá hay tantos fantasmas? ¿What? ¿Por qué el castigo acá está no terminado? Ok. Veo una zona llena de fantasmas aleatoriamente y pasivos. ¿What? ¿Todo pasivo está conectado? Bueno, menos el primero, que lleva a la nada. Pensé que podía entrar ahí. Aunque me acuerdo que había un trono. Me acuerdo que había visto una habitación del trono acércate por acá. Me siento cómodo de tener que estar tan profundo para ver si un cuadro de Bowser. Ah, no, así es como me transporto acá. Mientras que la música no me da nervios, es el sonido de viento en el fondo, sí. ¿What the hell? Ok. Ok. Ah, shoot. Ok. Tick tock lo que se parece. Pero es difícil ver algo siquiera cuando todo es tan negro así. Se parece de vuelta el castillo de Peach, pero... ...oscuro. Por ahí ya que el cuadro de la araña esté viendo hacia el otro lado. Pero no lo voy a ver porque es un cuadro de una araña. Qué hostias. No puedes entrar a ningún nivel. ¿Y este por qué es distinto? Tampoco puedes entrar. Ni este tampoco. Acá es donde está el espejo, ¿verdad? Lo último que veo es un espejo en este momento, sí, pero... Un espejo sin reflejo, además. Un espejo sin reflejo, además. Ahí no va a haber ningún nivel... No, no hay. ¿Es como un mundo paralelo o algo esto? Lo largo del castillo de Peach es como el castillo de Bowser. Pero no realmente. No hay que serían escaleras infinitas, pero en reversa. ¿Y qué es esto, oscuro? Esto ya no es paralelo siquiera a la versión beta, creo. Pero es un hallway. ¿Qué tal? ¿Por qué hay Goombas por qué acá adentro? ¿Por qué las paredes están rojas? ¿Qué tal? ¿Paredes Rojas? ¿Goombas acá adentro? Con cuál miraba hacia arriba. Eh... ¿Ese no es para ver hacia arriba? Eh... Ah, espera. Estaba tratando de presionar nada que pudiese arruinar la relación, ok. No, esto me regresa, ¿verdad? No, no me regre... Esto es algo distinto, como por completo. What the hell? ¿Y por qué hay tanta neblina? ¿Y por qué estoy haciendo como si yo estuviese más pequeño de lo normal, así? Me pregunto si igual me estoy a Wario Apparition acá en alguna parte también. Me parece que sí, posiblemente, pero... Cuando sabía que me iba a meter a una experiencia de un Kani, no pensé que sería así. Porque eso está más oscuro, no sé, me da muy mal rollo si me voy a meter exactamente. Porque estoy encerrado. Si tienes la invencibilidad puedes escapar. No dije nada. ¿Cómo siquiera salí? What? ¿Me clipé entre la pared y esto? ¿O estoy hablando de cualquier cosa? ¿Esto es una pared normal o...? Sí, es una pared normal. Me parece que me clipé entre la pared y la celda de alguna forma. Ah, ok. Acá puede pasar solo y tiene que ser esto de invisibilidad, creo. Otro símbolo de una luna. ¿Esto dónde lleva? ¿Esto es la misma música que cuando estás en ese pasillo con una luna? ¿Estoy ahí otra vez? Sí, estoy acá otra vez. Voy a volver. Sí, yo entro en esa puerta, me acuerdo. ¿Qué demonios es todo este romhack? Creo que lo tendré que dejar acá posiblemente porque... Como digo, hay una infinidad millonada, kilonésima de puertas. Hay infinidad de posibilidades. No, no. No, no. Si hay un día con esas arañas, me salgo, perdón. Hay una infinidad y media. Hay una millonada, no, sino lo siguiente de posibilidades acá. Hay una cantidad enorme de niveles también, según parece. Así que esto lo voy a explorar por mi cuenta, supongo. De gameplays al respecto también. Pero esto sin duda hace un muy buen trabajo para... Tanto aparentarse en una beta o algo así. Porque por la textura, por estos textos y demás, esto sí parece legítimamente una beta. Y a veces hace un muy buen trabajo también para darte un sentimiento... De que todo está mal respecto a esto. Un sentimiento de que esto es infinito, de legítimamente un castle plexus. Porque esto es infinito, aparentemente. Pero es que se iba a romper y había una estrella. Esto es un muy buen trabajo capturando todo eso. Y aún no entiendo por qué cada vez que mueres aparece acá. Pero me da muy, muy, muy mal rollo. Así que sí, yo voy a tener que dejar hasta acá, creo. Así que ya sé que lo voy a tener que hacer pero... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué pasa. No sé si lo voy a tener que hacer acá. Pero... Pero ya sí, sí da miedo Igual Ok ¿Qué es esto? Este sí es del nivel abandonado Digo, del nivel beta No del nivel abandonado ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Estoy en un loop? ¿Estoy en un loop? ¿Hay puertas infinitas acá o estoy en un bucle? No, no son infinitas No, tiene que tener un fin Pero parece que la última tenía Distinto esto del Sí, la última tenía distinto el borde De la puerta Pero creo que es cada vez más oscuro también Cada cierto número de puerta Esto ya está más oscuro ¿Qué? No La del medio quizás ¿Qué es este bloque acá? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué cuando te secas apareces en el grado? ¿Qué es esto? Este es el nivel beta en efecto Pero ahora tiene más texturas Ok Debe decirte, que lo voy a dejar supongo Pues sí yo Como fue Lo que es este bloqueo Lo que es esto es algo así Pero si no lo falta Buenas tardes Lo que es importante Buenas tardes Ro God ¡Gracias!